La gente me señala, me apunta por el dedo, susura a mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué más me da? No soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me encuentran, que me odian, la tibia, no corro en mi vida, les agobias Porque sea, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo, destino es el que yo, elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré Quizá la gente cambia por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré Mi destino es el que yo, destino es el que yo, elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré Yo soy así, así se creen, nunca cambiaré ¡Gracias!